Sí, solo quería un poco explicar, porque a veces hay que aclarar cosas. Primero, le puedo indicar 10.000 enfermedades en el melioco, en la macho, en la papa, en el maíz nativa. Por eso es ese mejoramiento, porque por ejemplo, papa tiene todas las peces, así sea nativa, si es la uvilla, uvilla negra, uvilla blanca, si es la limeña, todas esas tienen problemas. Pero tienen una característica especial, la calidad de las semillas, el sabor, la calidad de todo. Pero hay otras que no tienen esa calidad, pero tienen resistencia a enfermedades, o tolerancia. Y lo que se hace es juntar las dos, por ejemplo, lo más clásico. Usted, la chola, una linda papa, pero se enferma mucho. Pero hay otras variedades nativas que no se enferman mucho, pero no son muy ricas. Se les hace el cruce y salió la gabriela que todo el mundo consume. Todo el mundo consume y se hace más resistente a la enfermedad. Así que, fitotorinfestan, empapa, avertitium, fusarium, en leguminosas, en echocho, cualquier cantidad. El tema no es que la enfermedad dice si es nativa no le ataco, o si es mejorada no le ataco. A todos atacan, pero hay que saber cómo controlar y cómo cuidar de una forma sana. Eso es un tema. El otro, de Copisa, uno de los temas que estamos trabajando y hemos visto. Copisa más o menos tiene un presupuesto, según lo que tengo aquí, de un millón quinientos mil dólares al año. Y de inversión tenemos veinte mil dólares. En el dos mil doce hicieron las leyes que se les propuso. Yo fui uno de los creadores de Copisa, les dimos del espacio, les dimos presupuesto. La intención era que existe ese espacio de participación para la formulación de las leyes del sector agropecuario. Y ahí en el dos mil doce presentaron nueve leyes. Que el camino era, ellos producían, hacían las leyes, pasaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio presentaba a la Asamblea las leyes. Esto no se dio, no se dio ninguna ley, ninguna pasó por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y luego cuando revisa el dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, diecisiete, no hay acciones. Lo que sí hay gastos de cerca de un millón y medio que decía una escuela del milenio al año. Lo que sí sería recomendable, y creo que estamos de acuerdo, y voy a aceptar lo que ya muchos ponentes indican, en que se haga una evaluación, y eso se dice que le encarga la Autoridad Agraria Nacional. Porque ellos son los únicos que pueden anular o cambiar de nombre. Pero en la ley se nombra, ya se hace la parte del espacio de discusión, ya está nombrado, es un espacio donde son todos los actores, no se pierde el espacio de participación. Sino que si, como en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde evolucionan las cosas, si alguna institución no está funcionando como debía funcionar, o se necesita cambios drásticos, o se necesita la eliminación. En este caso yo creo que se tomaré lo que dicen todos, compañeros que se han propuesto sobre eso, vamos a hacer que se pida en la ley que se haga una evaluación, una evaluación, y después de esa evaluación, dictaminar la Autoridad Agraria si aparece o no aparece. Gracias.